Ay, diciéndote esto Y hago lo correcto Yo creo que tú estás confundida Y me toca ser honesto Ay, yo también siento que hicimos el amor Ay, no va a negarte, se siente un carro Ay, enamorarse nunca fue una opción Imagínate encima de mí Y haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nada dura toda la vida Imagínate encima de mí Y haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nada dura toda la vida Imagínate encima de mí Y haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nada dura toda la vida El Javi me llamó pa' verme Y yo pensaba que era pa' cobertes Tú querías algo que durara toda la vida